La crisis acelerará la revolución digital. Así lo expresó el director de Google España, Javier Rodríguez Zapatero, en el foro Sociedad en Red, organizado por la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y Europa Press. En su intervención, el directivo destacó la importancia del apoyo del sector público a las TIC. Es curioso porque el año pasado, que todos los sectores entraron en crisis, el sector de las TIC creció un 4%, seguía habiendo demanda de empleo a final de año y yo tengo la percepción y ciertos análisis que corroboran que hay todavía en este sector un exceso de demanda y un déficit de oferta, hablando del empleo. Con lo cual, yo creo que todo apoyo es poco. Según Rodríguez Zapatero, Internet está cambiando los hábitos de comunicación y la forma de comprar a través del comercio electrónico. También la forma en la que accedemos a la información, que está más democratizada que nunca gracias a Internet.